Abrele, 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 que va la leira Abrele, 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 que va la leira Abrele, 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 que va la leira Abrele, 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 que va la leira Abrele, 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 abrele Tengo ganas de quererte, hay que ser de buena suerte, ganas de quererte, que sea de buena suerte. Tengo ganas de quererte, que sea de buena suerte,72, una estrella, de seguro, lamelia. Eso Tengo buenas intenciones Muchas intenciones Buenas intenciones Muchas ilusiones Cero si me cuentan Que te dieron en la puerta Cero si me cuentan Dieron en la puerta Tengo buenas intenciones Tengo gustas Tengo ilusiones Tengo celos Tengo celos Si me cuentan Que te dieron en la puerta Tengo Tengo amor Tengo 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 vida Tengo Tengo amor Tengo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 piénsate a ganar tu rojo a lo que sigas porque te quedé muy bueno y capaz de una traición pero el veneno lo lleva dentro de tu corazón porque fiesta se levanta el año ya por fin, de poco descansé y tu mar, que aun tiene perdido por eso te anuncie los las gracias a él hoy de fiesta, es que es la vecina pobrescita, de ya que era dolor y es de fiesta, que fue el reto y panto pero hay, 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 hay a la que me robó tu amor ¡Vamos, díselo, monita! ¡Hey! ¡Que me aproveches! ¡Vamos! 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 ¡Uh-huh! Alegría 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 Ya conmigo, sin amor yo me hace Ay, ya que me arroba, no tú querés Y me asumé Ay, muy bien, fiesta Ay, ya que me arroba, no tú querés Y me asumé Que me aproveche, sí, señor Que me aproveche con amor Que me aproveche, qué sé yo Que me enriquece Ay, ya que me arroba, no tú querés Y me aproveche Ay, mi gana que voy, voy, voy Y me aproveche, sí, señor Dígame que voy, 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 voy Y me arroba, no tú querés Ay, muy bien, fiesta 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 Bola, mía, muy bien, fiesta Ay, muy bien, fiesta Voy de fiesta de fiesta, hoy me voy a acumbachar, voy de fiesta de fiesta, voy a celebrar, voy de fiesta de fiesta, voy de fiesta de fiesta. ¡Aquí te va! Voy de fiesta de fiesta 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 Yo me voy a hacer un plato de fiesta de fiesta Voy a amar ese pasamiento Voy a hacer un plato de fiesta Voy a hacer un plato de fiesta Voy a hacer un plato de fiesta ¡Ya! ¡Ya mamás! ¡Guapá, guapá, guapá! ¡Ya! 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 ¡Hey! ¡Ja! Solo contigo a tu pisara y al corazón encuentras la razón cuando pido tus cara Solo contigo, no me deja mal Y cada turno se torna por ti, es posible mañana Solo contigo, no me deja mal Y es un poquito para dar cuenta en alemán Solo contigo, ay, yo siento el amor No me importa que no te haya más detenido Y hay espacio vacío, cuerpo y arrepentido Todo el corazón y mi amor Solo contigo, no puedo amar Si me voy a caer en la mar del antiguo Si me voy a caer en la mar del antiguo Entre tu pecho y el antiguo Todo el corazón y mi amor Si me voy a caer en la mar del antiguo Yo siento el amor Yo siento el amor, el amor Todo el corazón y mi amor Yo siento el amor Yo siento el amor Yo puedo amar Si me voy a caer en la mar del antiguo Yo siento el amor Desde tu cuerpo y el antiguo Desde tu cuerpo y el antiguo Todo el corazón y mi amor Yo siento el amor Yo siento el amor Yo siento el amor Yo siento el amor Desde tu cuerpo y el antiguo Todo el corazón y mi amor Yo siento el amor Yo siento el amor Yo siento el amor ¡Gracias! 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 A mí me gusta como huella guanita, yo me falta y mueve, y mueve, y grave, y grave. A mí me gusta como huella guanita, yo me falta y mueve, y grave, y grave, y grave. A mí me gusta como huella guanita, yo me falta y mueve, y grave, 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 y Música 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 ¡Vuelva, Juana! ¡Eh, eh! ¡Ale, Juana! ¡Volvió, volvió! ¡Hey! Volvió, 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 vamos a hacer estar con una bienesita Juana está contenta, porque vuelve a casa, no baila, me deje, no ponía, no pasa, ¡oye! Volvió, 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 volvió Volvió, 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 vamos a celebrar el coro de la piel. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cabelito! ¡Yo quiero que no te quieras! ¡Que me hagan feliz! ¡Que me quiera estar ahí! ¡Que me quiera estar ahí! ¡Que me quiera estar ahí! ¡Vamos! ¡Que nos siga a ti y que seas feliz! ¡Que me quiera estar ahí! ¡Que me quiera estar ahí! ¡Y que seas feliz! ¡Porque me has despertado! ¡Que me quiera estar ahí! ¡Que me quiera estar ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Para darte mi vida Yo volveré 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 Dime que la vida es una sola Aunque guarde bajo llave, con papel Y hace bien tu palestina Dime que se muerde solo Siempre está a los cuerpos de los tíos que son tíos No me dejan creer Dime que la vida es una cosa que se mire y se rejude Y hace bien tu palestina Dime, 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 d ¡Viva! 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 ¡Que viva la vida! ¡Que viva el amor! ¡Que viva, viva! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! Que se pasa ese calor, que miras para el pelo, que mueres de la arena Así viejos nos senten y nos llores, para brasilas en los caminos de los villas A mí que tenés razones que te hacen perder, a mí que está en la mar, siempre ha dicho que sí A mí que eres el sueño de los muertos, la calor que te siente en el cielo Vive, vive que es la vida de los villas, te dan un buen día, pero se te cae bien, no se quema Vive que es la vida de los villas, aunque guarde la llave, los papeles, que te prende un parcial Y que crece al mar, te crees de nada, si no lo ves que es un cuello mayor A mí, a mí, a mí, a mí